El trasplante de córnea es el trasplante del cuerpo humano que tiene la mejor probabilidad de éxito. Existen muchas causas por las cuales nosotros realizamos los trasplantes de córnea y si te quedas conmigo en este video te voy a explicar las principales de ellas. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti que quieres tener más información de temas relacionados con tus ojos. Mi nombre es Juan Carlos Serna, soy médico, oftalmólogo e investigador y te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita para que tengas notificaciones de los videos que constantemente publicamos. El trasplante de córnea es el trasplante del cuerpo humano que tiene la mejor probabilidad de éxito. Existen algunas enfermedades en los ojos que para nada podemos tratar con el trasplante de córnea y existen algunas condiciones en el ojo que sí podemos tratar por medio de un trasplante. En este video pretendo explicarte las tres principales causas que al menos en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica son los principales motivos por los cuales sugerimos a un paciente un trasplante de córnea. El primero de ellos es el queratocono. Tú ya lo has escuchado en algunos de mis otros videos. El queratocono es una enfermedad de la córnea que se deforma y que empieza a formarse cada vez más delgada y más curva, provocando que aumente la miopía y el astigmatismo del paciente, disminuyendo la visión. Bueno, la córnea en situaciones muy avanzadas, cuando la enfermedad avanza demasiado, es una enfermedad que buscamos tratar por medio de un trasplante de córnea. Si esta córnea está tan lastimada, está tan curva, en algunas ocasiones el queratocono llega a un punto en el que incluso una capa de la córnea se rompe y forma una cicatriz. Eso lo podemos rehabilitar por medio de un trasplante de córnea, quitando la córnea curva y colocando una córnea redondita de alguien que ha donado sus órganos y que buscamos rehabilitar la visión de ese paciente. La segunda causa es una condición que llamamos queratopatía bulosa. Eso significa que las células que se encuentran en la parte interna de la córnea se lastiman, ocasionando que la córnea pierda su transparencia. Estas células que se encuentran en la parte de adentro de la córnea se encargan de funcionar como una bomba, que se encarga de jalar agua, de sacar líquido de la córnea. Y cuando estas células se lastiman, sea por algunas enfermedades como la distrofia de Fuchs, o sea de pacientes que tuvieron ya una cirugía de catarata, que a lo mejor no salió de la mejor forma posible, estas células se lastiman y ya no hacen esa labor de bomba de sacar líquido de la córnea. Por lo cual la córnea se empieza a engrosar, la córnea se empieza a opacar y empieza en algunas ocasiones a formar algo que llamamos bulas, que yo le platico a mis pacientes que es como el equivalente a unas pequeñas llagas, como cuando nos quemamos y se forman en nuestra piel. Así se forman en la córnea. Es una condición que empieza a provocar molestias al paciente, además de que no lo deja ver, y en situaciones muy avanzadas puede llegar a complicarse con infecciones si estas bulas se rompen. La queratopatía bulosa es otra enfermedad que tratamos por medio de un trasplante, quitando una córnea opaca y colocando una córnea transparente, que permite que pase la luz y que evita la formación de estas llagas. Es decir, recuperamos como esas células que se han perdido. Y la tercera causa que sigue siendo una enfermedad frecuente en México y en Latinoamérica son las infecciones en la córnea. Las infecciones en la córnea pueden ser agresivas. Hay muchas causas, traumas, golpes, mal uso de lentes de contacto. Si una bacteria llega a entrar a nuestra córnea, puede empezar a producir que esta infección se extienda y puede infectar el colágeno de la córnea. Nosotros ofrecemos un trasplante de córnea en infecciones por dos motivos. Número uno, si esa infección no la podemos controlar. En ocasiones son infecciones tan agresivas que pueden llegar a extenderse y que ponen en riesgo el ojo. Ahí en ocasiones platicamos con el paciente del beneficio de un trasplante de urgencia. O bien, si esta infección se logró tratar con medicamento, logramos salvar el ojo, pero queda una secuela, queda una infección en la córnea para fines de rehabilitar la visión del paciente. A veces le sugerimos el llevarlo a un trasplante de córnea. Para finalizar, quiero recordarte que no todas las enfermedades forzosamente se tratan por medio de trasplante. Es decir, el queratocono, por ejemplo, ya tenemos herramientas para lograr detenerlo. La queratopatía bulosa ya tendríamos que prevenirla. Ya no tendríamos por qué estar viendo queratopatías bulosas a consecuencia de cirugía de catarata cuando ya tenemos la tecnología para proteger mucho el ojo. Y las infecciones, cada vez tenemos más herramientas con muy buenos medicamentos, con abordajes quirúrgicos para tratar de evitar que la córnea se afecte. Sin embargo, si todas estas estrategias han fallado, quiero recordarte que el trasplante de córnea siempre va a estar ahí como una opción para rehabilitar la visión del paciente. Si tienes más dudas en relación a tus ojos, escribe en mis redes sociales para poder resolver esas dudas. Y suscríbete porque cada semana vienen más videos en temas relacionados con salud visual. ¡Gracias!